Y así se ven el back Este es un review De el Faceted Garden Oracle Y Y ahí tengo El anterior que era el Illuminated Earth Oracle De Claire McArts en Etsy Vamos a ver como Me gusta mucho El arte es como medio collage Vamos a ver Bueno pues tenemos la caja Que es buena calidad Durita Y tenemos un libro Con el folletito de Palabras Este Que tienen las cartas Palabras clave Bueno Este deck está Gilded En En los bordes Así que Un plus Y vamos a ver Distintas cartas Tanto son cosas como de la tierra Como vieron ahí que uno decía Celestial realm Como también Procesos cognitivos Consciousness Procesos de la Naturaleza Y Y pues ella mantiene su estilo Que si tienen O si también desean Comprar el otro Que es el Illuminated Earth Oracle En Etsy Tiene como Un look Marmoleado Humanidad Y pues Son unos colores Bien bonitos Ella Los Dibuja Todo esto At Tiene como Alphabets Igual Micellium Morning Song Bien Earthy Polinizador Scarecrow Esto no lo entiendo Un scarecrow Una persona Espada Spring Estrella Summer El sol Terrarium Qué bonita Todo es cuando tú diluyes las cosas Espinas Unión Watership Weather Wild card Esto puede significar cualquier cosa que uno quiera Invierno Madera Rest Éxito Así que Ya La caja está bien chévere Y bueno pues 50 card Oracle By the creator of the illuminated earth Oracle 2020 Esto fue por Kickstarter también Y gracias Y bye bye